Para los estudiantes el tema de las drogas es una problemática que sigue ganando espacio en sus entornos. Amigos de la calle, compañeros de otros colegios que he visto que están involucrados en lo que es droga. Yo creo que es la falta de información que los padres no les dan. Con campañas como Por un gramo de paz, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas intenta disminuir este tipo de testimonios, sobre todo cuando los índices alertan que los adolescentes son los más propensos a estas adicciones. Existirán drogas en los colegios mientras exista droga en la sociedad. Eso es algo que no vamos a poder cambiar. Por eso hablamos de fenómeno social de drogas. La gobernación del Guayes es otra institución involucrada directamente en la lucha por erradicar las drogas entre los jóvenes. Parte de la visión de la gobernadora y precandidata Viviana Bonilla. Vamos a trabajar hasta el día jueves. El día jueves estaremos renunciando a la gobernación. Ese mismo día inscribiremos la candidatura a la alcaldía de Guayaquil y también la candidatura a las concejalías de nuestra ciudad. Esta participación con los estudiantes de más de 10 establecimientos educativos secundarios de Guayaquil es una de las últimas actividades de Viviana Bonilla a la cabeza de la administración ejecutiva en la provincia. Tayron Lino, Ecuador TV, su televisión pública. Del uso y consumo de drogas en sus diferentes manifestaciones. ¡Gracias!